Buenas tardes, Coramista Siragotu. Nabe, bye-bye, canta salmo responsorial. Y leo, siri, nabe, usa salmo nabe, hau hakeret. Ia aprobata en aprobación con el bispo Matabian do Alberto Ricardo da Silva. Tiena nidane, ita tutoana rojan, ita usa, toa guarana, ita usa Anu-A. Atene, ita ni a liturgia constituída por Libro Tolo, Libro A, B, C. Tinaná, Tinan B, Tinan C. Tinanidane, remata ona, domingo besicmai ne, ita tamabá Cristo Rei. Nabe, ita taka ona, Libro A, ho, be, salmo nabe, o enau fói Hananu ne. Ia gar, Libro ne, be, niya, esgotaru tiya, tiya, maibye, yasbanane, noru lima, liuba. Hau, kolye, ho, grafike, grafike, niya, edit fali, Libro A. Nabe, say, maka karak, bukai, hinne, bukai, hau, man, iya, fatumeta. Sira nabe, mai ho, si Silvia vai hira Anu-A, vai hira fahe, say, tau iya Amdara, Amdara mak say fang, nomos, iya, kuria, jya, zahana. Saba, entidade ruana mak fang, libru seri ne. Say mak precisa, libru seri han sa, Anu-B, nabe, hau, iya, domingo ida tuir mai ne, Anu-A, Anu-B makida ne. Anu-B, nabe, samana namai, o samana ruana tanu maasibu, ite, yana, libru seri han. A, B, C, completo. Nabe, say maka karak, adquirem, velen, bukai, hau, huma. Maka nede, da, aproveita itanea, fin do ano, ne, ato desezze bahutu gotu, tinan diak, tinan fong, litúrgik, niyan, nabe, tamma, iya, domingo ida tuir, kristurei, mainet. O prezo dos livros, tanto A, B, como C, niya, si niya folin, lima dolar na fatin, anu-saulok, niya prezo, fabrik, niyan. O prezo dos livros, tanto A, B, como C, niya, siya, 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 siya. Anan o sirane, velen, mo Нуen o dreek lleva, amma mara ma fino ala van. B, a tal rabah, ita wa sira pot.